La Comisión Nacional del Agua, la Conagua, dio a conocer avances en el proyecto hidráulico de la zona oriente del Valle de México, que fue diseñado como una estrategia integral para mitigar las inundaciones en el oriente del Valle de México, destacando los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como las delegaciones capitalinas de Benustiano Carranza y Gustavo Amadero, además de brindar seguridad hídrica al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar de esto con Roberto Ramírez de la Parra, quien es director de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno. Bueno. ¿Me escuchas, Roberto? Ahí te escucho perfecto. Teníamos ahí un problema en la comunicación. Bueno, daba yo cuenta de los avances en este proyecto hidráulico de la zona oriente. Y bueno, lo primero que quisiera, sobre lo que quisiera preguntarte, es que siempre me ha llamado mucho la atención que esta es la zona de la metrópoli más propensa a las inundaciones y simultáneamente es la zona donde más falta el agua. Mira, sin duda. Hay que recordar también que no se han hecho las obras desde que se proyectaron en 1994, precisamente para que esta zona oriente se vea protegida. Lo que nosotros venimos haciendo en este momento es buscar actualizar esos estudios que se hicieron desde 1994, precisamente para que podamos hacer las obras necesarias para reducir el riesgo de inundaciones. Oye, ¿y por qué no se hicieron? Me llama la atención esto. Estaba proyectado desde 94. ¿Qué pasó después? ¿Quién debió haberlas hecho? ¿Y por qué hasta ahora se reemprende este proyecto? Mira, sin duda la Comisión Nacional del Agua era la encargada de hacer esto, junto con la Ciudad de México, el gobierno del Instituto Federal en aquel momento. De hecho, el estudio original de 1994 está hecho por el gobierno de la Ciudad de México, en donde se contempla la gran mayoría de las obras que nosotros estamos haciendo en este momento. Y yo siempre he dicho que me parece que si no se hicieron es porque o no hubo presupuesto o fue falta de voluntad para entender que era una necesidad inminente para poderla realizar. Inclusive quiero decirte que esas obras de 1994 que se proyectaron, se pensaba que durarían para poderle dar seguridad a la ciudad los siguientes 15 años. O si es decir, que en este momento ya pasaron inclusive esos 15 años para los cuales se habían proyectado esas obras de 1994. Y es por eso que nosotros ahora en 2013, junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y los técnicos de la Comisión Nacional del Agua, nos dedicamos precisamente a revisar el estudio de 1994, pero también al mismo tiempo de saber qué teníamos que hacer adicional para darle una seguridad a la zona que nos durara un plazo mucho más amplio que lo que estaban proyectadas originalmente. A ver, ¿es cierto que, yo no sé si por la falta de estas obras, pero es cierto que está en proceso el retorno de la región lacustre o de los lagos justamente en esa zona oriente de la metrópoli? Mira, lo que nosotros estamos haciendo es, originalmente se regulaban 13 millones de metros cúbicos en el lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto. Y lo que nosotros estamos haciendo es reproducir un mayor número de cuerpos de agua y un mayor número de almacenamiento, una mayor cantidad de almacenamiento de agua en la parte sur. Es decir, lo único que hicimos fue mover de sitio, en el mismo caso, que es muy amplio, en el mismo lugar, lo único que hicimos fue mover un poco más hacia el sur, la zona de almacenamiento de agua y ampliarla. Antes se regulaban 13 millones de metros cúbicos de agua, hoy 27 de abril regulamos 24 y la expectativa es que dentro de cuatro meses lleguemos a 29, lo que está proyectado que nos pueda ayudar a poder disminuir el riesgo de almacenamiento los próximos 30 años de acuerdo a los estudios que hicimos junto con la UNAM y tenemos proyectado poder llegar hasta 40 millones de metros cúbicos, lo que nos ayudará para los próximos 50 años y poder proteger a la población precisamente en esta zona del país. Oye, Roberto, déjame preguntarte esto, porque ha sido parte de la discusión del proyecto de nuevo aeropuerto, hay quien ha sostenido que una falla técnica al haber escogido esta zona es que, una de dos, o se va a inundar el nuevo aeropuerto o se van a inundar las zonas que colindan con el nuevo aeropuerto. ¿Esto que tú me estás platicando lo va a evitar? Sin duda, lo que estamos buscando es exactamente eso, disminuir ese riesgo. Es más, yo te puedo decir en este momento que comparado con 2012, este incremento en la capacidad de almacenamiento que hemos logrado hacer de 3 a 24, y en el corto plazo hasta 29, es decir, duplicarla, lo que hace es disminuir el riesgo a la mitad en la parte de inundaciones. ¿Por qué? Porque le dimos mayor capacidad de regulación. Y no solamente eso, hicimos todas las obras de infraestructura alrededor, no solamente para poder almacenar, sino también para poder desalojar esa agua que estamos almacenando y que hemos decidido de alguna manera duplicar para que de alguna manera le podamos dar una mayor seguridad a la población. Esa es la intención precisamente. Una. Y dos, en cuanto a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tiene su propio granaje. Es decir, estas obras que te estoy mencionando son para proteger a la población de la zona. ¿O tiene que ver con el nuevo aeropuerto? Sí, evidentemente, el aeropuerto, el granaje, se va a conectar a estas obras. Más sin embargo, están diseñadas para la protección de la población más que para el propio aeropuerto en sí mismo. El propio aeropuerto está construyendo su propio drenaje que nosotros estamos revisando porque lo que queremos es que se conecte precisamente a estas lagunas que estamos haciendo y también a toda la red de drenaje que nosotros tenemos alrededor que nos permita desalojar el agua que también se pudiera llegar a acumular en esa zona del baile de México. Pero así como lo podemos hacer en todo el baile de México, en los lugares donde se acumula el agua, pues tiene que suceder de la misma manera en la parte del aeropuerto y para eso se construye la infraestructura necesaria. Ahora, esto que ha dado a conocer la Conagua son avances en el proyecto, pero pues dado que estamos a siete meses del final del gobierno, me imagino que estas obras tendrán que continuarse más allá de que haya o no haya proyecto, que siga el proyecto de nuevo aeropuerto. Mira, la mayoría de las obras vamos a tener en esta administración, salvo una, que es el túnel del Dren General del Valle. El Dren General del Valle es un río que va, que está al lado de Catepec y que va en forma paralela a esto que es el ex lago de Texcoco. En la parte subterránea vamos a construir un túnel de siete metros de diámetro que nos permite desalejar el agua mucho más rápido y con mayor seguridad. Esta obra, por la magnitud de la misma y por la complejidad, tiene un proceso constructivo de treinta y seis meses. Esa obra no la terminaremos en esta administración, pero todas las demás sí. Y me parece que si lo que estamos buscando es proteger a la población, con obras de, como te decía, que están proyectados desde hace más de veinte años, evidentemente tienen que continuarse en la siguiente administración con el único objetivo de proteger a la población. Pues bien, Roberto, muchas gracias por esta información. Seguiremos pendientes del tema. Gracias. Yo te agradezco a ti, Pascal, la oportunidad que me hayas de platicar contigo y con todo tu victoria. Es Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua. Son las diez con siete en el tiempo del Centro de la República. Voy a hacer una breve pausa. Regreso de seguida con más en esta primera emisión de Imagen Informativa. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.